Imagínate jugar contra la selección de Argentina y que tu director técnico te asigne marcarle personalmente a Lionel Messi. Ese fue el trabajo de Héctor Castellano, el volante de la H y del Motagua en el encuentro disputado en el Hard Rock Stadium entre la selección de Honduras y Argentina. Desde el arranque del partido, impuso su marca tratando de frenar al 10 y capitán del albiceleste, aunque no le fue suficiente al jugador Catracho ya que el encuentro finalizó con un 3-0 a favor de la selección de Argentina. Aunque esto sí le funcionó para ser el afortunado en quedarse con la camisa del 10 del astro del PSG. Castellano relató con bastante emoción y humildad su experiencia en el juego contra Messi. No, al final hicimos como contacto visual y yo justo le iba a hacer seña de la camiseta, pero él me hizo así, él se acordó quizás, me hizo así porque él me había dicho que sí. Entonces él me hizo así en seña. ¿Le dices lo de la marca personal y le dices lo de la camiseta? Cuando él me dijo que, porque él justamente me dijo, ¿verdad que me vas a seguir todo el partido? Y sí, le digo, me tonta que te diera la camiseta. No, y después, no, y después yo ahí aproveché y le dije, o sea, tengo a ese crack ahí y obvio le iba a decir. Y después él muy amable, la verdad que me hizo seña, sí, hicimos contacto visual. Cuando ya venía de él que se le ventejar con su afición y él me hizo así, se quitó el café, entonces ella me dio la camisa y yo me quité mi camisa. Por su parte, Lío también habló sobre el trabajo realizado por el volante Catracho y cómo supo que le marcaría todo el partido. ¿Cuándo te diste cuenta de la marca personal? ¿Dijiste década del 80? Apenas empezó, apenas empezó, yo vi que se vino a lo mío. También el técnico me había avisado que podía pasar, por cómo habían preparado ellos el partido, porque decían que iban a hacer una cosa diferente, porque el técnico ellos había declarado algo así. Bueno, estaba avisado que estaba la posibilidad. Finalmente, ambos jugadores intercambiaron camisas y es así como Castellanos luce ahora elegantemente la 10 de la pulga.